Y amigos, como ya estamos cerca de pasar al siguiente terreno, debemos pasar una liga. Sí, sí, debemos pasar una liga. Espera, o sea que para pasar al siguiente terreno, como por ejemplo Maxime Ufile o algo así, ¿hay que pasar primero una liga? Sí, eso es exactamente lo que yo dije. Ok, bueno, así que necesito a tres de ustedes porque yo ya estoy elegido para enfrentar a alguien. Y necesito a tres de ustedes para que enfrentemos al alto mando, o la IDT4, como se diga. ¿Voluntarios? Ok, colorito. ¿Alguien más? Yo, po, yo, yo, yo. Ok, Fraggles, no te enojes. Bueno, que yo ya he crecido, po, y me está dando la maldita pubertad. Cálmate. Bueno, ¿y alguien por último? Yo. Ok, Estela. Bueno, así que no sé quiénes van a ser. Así que ahí venimos. Ahora soy el primero en el tomando al cerdo becaro. Y ahora voy a tener que preparar lo que tengo yo. ¡Qué hija! Para que se quede a este maldito prisma. ¡Niaca! ¡Carajo! ¡Grocillo! Cada carro va a tener una piedra para que, porque si la chuntan aquí a este aro, tendrá más posibilidades de ganar, de llegar a la meta. ¡Y ese voy a ser yo, el vaquero! ¡Cállate! ¡Uy! 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 ¡Ay, mi piedrecita! ¡Eh! ¡Traicionero! ¡Oh, un.. ¡Ya me voy a hacer eso! ¡Hia! 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 ¡Lo hice! ¡Ha! ¡Ja! ¡Hia! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Arra, caballito! ¡Uuuuh! ¡Euuu! ¡Euuu! Me costó tanto para entrar en su marido carro ¡Ay! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Name de salir! ¡Name de salir! ¡Ay! Creo que toqué... ¡Y ganó de salir! ¡Nooo! ¡No veo nada! ¡Porque yo no puedo ir! ¡Nee! ¡Ay! ¡Bien! ¡Fucking dammit! Bueno, como ganaste... ...tú en este malta prisma Ok, ya tenemos un prisma ¡Niaga! ¿Siguientes? Colorito contra... ...bueno, no sé quién ¡Por favor! ¡Incorrecto! ¡A mí no me importa nada! No entendí Bueno, el primero que derribe ese prisma ...se supone que debería estar parado Con roca ¡Con su carro! ¡Gono! ¡Ay! Deja de caerte... Deja de caerte... ¡Si! ¡No se cayó! ¡Uy! 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 ¡Aquí le tiene esto! ¡Neeaaa! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Se cayó! ¡Mi piedrecita! ¡Neeaaa! 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 ¡Neeaaaaaaa! Navidad, 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 Navidad. Aquí voy a intentarlo. Piedra... ¡Resultó! ¡Ganí, ganí, ganí, ganí! ¡Gané! ¡Piedra, se prima! Prisma 2 ahora. Siguientes. Siguientes. Freckles contra... no sé quién. Prepárense porque Sticks va a dirigir a Angry Birds. ¡Go! ¡Va a caer! Tejón o... Amiga de Sonic. Dueña de Buster. Muñeca de... ¡Ay, no! ¡No puedes contra mí! Es... no puedes conmigo. Y... ¡Tú vas a caer! Porque tú no puedes conmigo. ¡No! ¡Tú no puedes conmigo! ¡Cállate! ¡Cállate, tú! El más... el más rápido gana. El aro no cuenta esta vez. ¡Nada! Esto tiene que ser una broma. ¡Vamos! 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 ¡Esto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Porque eres una tonta! ¡Y... ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Fragles! ¡No pueden pasarme! ¡No pueden pasarme! ¡Sony! ¿A quién le interesa? ¡Gunny! ¡Gunny! ¡No puede ser! ¡Damn it! ¡Fucking damn it! ¡Nya! ¡Ew! ¡Bien, Fregles! Toma este maldito prisma Que a mi me sirve Venga Falta el cuarto prisma Siguiente Estela contra No se quien Hola soy Kirby Bueno Bueno soy Kirby Y soy el ultimo miembro del alto mando Vas a caer Kirby 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 forever Peria party Por un centímetro La la creo Detector A golden agree Ah My teacher Ya Hiya Woohoo ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo que aceptarlo! ¡Perdí! ¡Tiene este prisma como último! Ahora ya no falta ni uno Ahora el poder de los cuatro prismas La entrada a Maximum Field Está abierta ¡Genial! Ahora sí podremos ir A otro terreno y que no seas absiro Otra vez Maximum Field ¿Qué será eso? ¡Esperen! 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 ¡Esperen un minuto! ¡Esperen un minutito! ¡Eh! ¡Ya no nos interesa el alto mando! Yo soy muy salvaje Y Kirby es demasiado tierno Como por estar en algo tan duro como esto O sea ¿Qué es lo que quieren? Sticks y Kirby Quieren unirse a la pandilla de Angry Birds Go ¿Aceptas? ¡Pss! ¡Como no! ¡Obvio! ¡Genial! Y obtuviste el carro de Sticks Y el de Kirby ¡Sí! Los veremos allá En Maximum Field ¡Sí! Voy a volar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!